Hola chicos, bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Peques Bueno, como veis ya estoy aquí con la Testavoz de noviembre Acabo de abrirla y veo, mira, en noviembre Testavoz cumple 5 años Pues Testavoz claro se referirá, no sé si con Testavoz, con la antigua Smile Boss Ahí ya me pierdo, llevo muchos años con ellos, pero yo juraría que de Testavoz lleva menos tiempo Supongo que suman el tiempo que era Smile Boss Vale, este es el player con los precios de los productos que vienen Los que habría para seleccionar, productos seleccionables Yo seleccioné el champú de Timothée Y luego aquí vendrían los sorpresa que la caja puede contener Vale, anda mira, este Ketchup, me ha llegado ya, bueno os he colgado ya el unboxing de la de Gustavoz Y de la Diez Boss, que este mes es que no doy abasto con las cajas Y Ketchup, no es de Ketchup, es de Mayokiz, pero es de Chobi también Y viene ya con la forma de, no sé si era un rey mago Con la campaña de Navidad, aquí creo que siguen con la forma de Star Wars por lo que veo Todavía no he sacado nada, así que no lo he visto Ah mira, viene también, bueno de la marca Albitil Bueno, que es para que los niños con cáncer nunca pierdan las sonrisas Son complementos vitamínicos para cuando están tan bajitos de defensas y todo esto Pero que no son solo para los niños con cáncer Evidentemente es para también cuando los niños están malitos, vale Pero es que participan en la campaña con ellos y por esto es la publicidad Pero que la gente no se crea que estos productos solamente son para cuando un niño tiene cáncer Si no es para todos, de hecho hace no sé si era un mes, no dos semanas o así El mío estuvo un poco pachuchillo y bueno me vino el mes pasado uno que es unplemento con jalea real Y le vino de maravilla, vale, pues por lo que veo aquí igual viene otro también en esta caja Imagino, porque mira lo estoy viendo aquí El multivitamínico, hay seis, vale Bueno, empecemos Ah mira, empecemos por el champú que es el seleccionable que yo cogí El de cuerpo y nutrición, el champú Vale, su precio Que enfoque 3,29 euros Vale Ya te como de gallina blanca De boloñasa Precio 1,59 euros Vale Esto que es, papel higiénico, rollo de cocina No lo tengo claro, papel higiénico Supreme Niki Vale Ay, el conecito que mono 2 euros Ay, que bueno Nesletelier Chocolate con almendras tostadas Vale Precio 2,20 ¿Qué más? Sopitas Ah, pues mira, me han llegado dos iguales Bueno, estas Bueno, de estas tengo recolección en casa Me han llegado en todas Creo que el mes pasado, no sé si me vino también en esta testa Vox O fue En la de Gustavos me ha venido una de cada modelo Una de cada color Vale, el de verduras, el de cocido y el de pollo Aquí por lo que veo me han llegado dos de cocido Y tenía otras dos o tres que también me vinieron Yo creo que fue el anterior testa Vox Ya no lo tengo claro en qué caja me han venido Vamos, que voy a tener para hacer calditos una buena temporada Decir que no es la normal, claro Es una que han sacado que es versión gourmet No os hagáis a la idea de que es la típica sopa de sobre de gallina blanca O de cualquier cosa Es la gourmet especial ¡Hola! Madre mía Vale, estar diciendo lo de Chubby Kids En la foto venía como lo de Star Wars Y viene como Star Wars Pero es que no sé si veis el bote Os lo voy a poner aquí Mira, con el champús podéis hacer una idea ¿Lo veis, no? O sea... Dios mío Pero ¿de qué tamaño es esto? 920 gramos Casi un kilo Vale, tenemos que hecho hasta que nos jubilemos ¿Qué más? Esto también me ha llegado... ¿Dónde lo he tenido? En la 10 Vox En la 10 Vox nos ha llegado Todavía no lo he probado Lo he metido a la nevera para tomarlo fresquito Vale, té con granada Y té blanco con cereza Creo... No sé si eran los mismos sabores Creo que sí Ya no lo sé Porque como estas hay muchas versiones Pues estos mismos les tengo abajo No sé si es este mismo sabor O otros Que también me ha llegado en la 10 Vox Vale, esto es lo que os decía Ah bueno, no os he dicho el precio El precio del ketchup vale 2 euros Pues hijo, por ese tamaño me parece súper barato No sé, será un tamaño proporcional 75, bueno Es menos de azúcares Pero no pone que sea de cantidad Vale Luego lo de la bebida Que os he dicho antes Es 1,95 cada bote Pues son 3,90 Y el suplemento vitamínico hay 6 A ver... 11 vitaminas 11,60 Vale A ver donde os lo pongo todo esto Para que lo veáis así mejor Vale Y la green cola Bueno, este ya sabéis Que a mí el sabor especialmente No me va demasiado Me ha venido más veces Y no... Es un sabor que me sabe... Que todos os creéis Que cuando nos mandan cajas Decimos que nos gustan las cosas A mí si no me gustan Pues lo siento mucho Pero no me gustan Y este de green cola Oye, hay gente que igual le encanta el sabor No me interpretéis mal Pero es que a mí me sabe como a sacarina Para que nos entendamos Entonces... No soy muy de beber Bebidas de estas De Coca-Cola Casas, Fantas Bueno, la Fanta me gusta menos que el Cas Oye, pero para gusto los colores ¿No? Pero... Si me bebo una Coca-Cola Pues me gusta la Coca-Cola Y siento decir la marca Pero es que me gusta la Coca-Cola Ni la Pepsi Ni la Conga Ni nada de eso Y esta me sabe... Pues... Lo siento Pero me sabe muy a sacarina Que sí Que la han promocionado mucho Porque es muy baja en calorías Viene con stevia Todas esas cosas Seguramente que sea mucho más saludable Pero como yo me tomo una Coca-Cola Cada... Coca-Cola, perdón Cada yo que sé Dos meses Pues... ¿Qué queréis que os diga? Me tomo la que me guste Vale, pues entonces Lo que me ha llegado en esta caja ¿Veis, no? A ver... Viene el suplemento vitamínico Las dos bebidas El shampoo El megabote de ketchup Es que... No sé si se aprecia bien el tamaño Incluso poniendo el rollo de papel al lado ¿Lo veis, no? Impresionante de grande Vale El chocolate este Bueno, qué bueno Ay, las sopas Me las dejaba Vale Está aquí Bueno, esto Mirando los precios Porque antes no había mirado Ni los productos Pero sí que he cogido Cuando lo he abierto Y he mirado los... Los precios sumándolo todo ¿Vale? Y eran 29,70 y algo Vamos, casi vale 30 euros la caja Los productos que vienen Este mes en la caja Yo creo que la caja Es bastante maja, ¿no? A mí me parece Que es bastante maja Os recuerdo Que cuando pedís Bueno, abajo En descripciones Os dejaré el enlace ¿Vale? Normalmente por la caja Se paga 17,99 Que subió antes Era 15,99 Y ahora son 17,99 Pero Con el enlace amigo Que os voy a dejar abajo La caja os cuesta Solo 8,99 ¿Vale? La primera caja Luego las demás A su precio habitual Pero decir que no hay permanencia Si os gusta la caja Y queréis seguir pidiendo Las siguientes cajas Pues pedís las siguientes Que queréis pedir la primera Con el enlace amigo Por solo 8,99 Recibís todo esto Y luego os dais de baja Y no queréis recibir más Pues fantástico Sois libres Nadie os va a obligar A quedaros Ni nada de eso Pero vamos Esta caja Que está valorada En unos 30 euros 29 y pico Que lo he sumado antes Por 8,99 La tenéis Deciros también Que las otras cajas También las he colgado La 10boss La tenéis colgada Son 15,99 Me dieron un código Mi código Cuando vais a pagar la caja Ponéis Zoraida En códigos promocionales Es mi nombre Sin más En minúsculas Todo Y os hacen un 5% De descuento De los 15,99 Os quitan Un 5% Eso en la 10boss En la cajita saludable La de los productos saludables Que venían estas también Estos de bebida Vale Y luego en la de Gustavos La primera caja También hay un enlace abajo Que os lo he dejado en el vídeo Sale por 7,99 Esta 8,99 En la otra La primera 7,99 Y también La otra caja Estaba valorada En unos 24 euros Tenéis el vídeo colgado Lo colgué ayer Antes de ayer Y también un post en el blog Vale Entonces Según que caja os guste No hay problema Porque si os gusta Y queréis recibir la primera En todas podéis recibirla Con descuento Y nadie os obliga A quedaros después Así que Ahí lo dejo Para que lo sepáis Besitos amores ¡Gracias! No more worries Let's just settle, baby Maybe if you want to Cause you're safe with me So just stay with me Every day is like a holiday Sleeping if you won't sit Relax Unwinding It's so broken Yet I noticed And the weight Of the world Got you Homeless Nothing's greater Nothing's better You just sit You just sit And you wait To come home You got the part In your hands With the world Through the mad Things And in the mud With the fear To come home Until it's like a holiday No more worries Let's get settled, baby Lay here if you want to Cause you're safe with me So just stay with me Until every day is like a holiday Sleeping if you won't sit Relax Unwinding Keep back Baby Keep back Baby Keep back Baby Yeah Yeah Yeah